¿Qué es Alba Soria? Ella es Alba Soria, ella tiene 26 años y bueno, Alba sufre, a nos contar un poquito, sufre problemas de ansiedad y bueno, sufre pánico con agorafobia también en algunas ocasiones y hoy vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquito pues cómo vive este proceso, cómo vive pues este problema, ¿no? que muchas veces, pues a los pacientes les puede limitar en su día a día entonces Alba, encantada de tenerte con nosotros un placer te voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? y nos vas comentando en primer lugar, Alba, ¿cómo es vivir con ansiedad? ¿cómo es el día a día de una persona con ansiedad? limitante en todos los sentidos pues eso te limita bastante la vida y pues bastante incómodo porque estás todo el día con síntomas con preocupaciones te encuentras mal, entiendo, físicamente y anímicamente cuando dices limitante ¿quieres decir que te llega a afectar en las áreas de tu vida, en todas las áreas? bueno, algunas en concreto explícanos un poco claro, sí, afecta en todas las áreas laboral, personal en todas a nivel de estudiar o de trabajar pues obviamente si tienes una clase de síntomas al final no puedes concentrarte no puedes, en mi caso por el tema de la agorafobia pues me cuesta salir de casa siempre tengo que ir en coche entonces pues vale vale, Alba has hablado de síntomas ¿qué síntomas sueles notar cuando estás ansiosa? a todo esto ¿tu ansiedad es diaria? ¿tienes todos los días ansiedad? ¿o de vez en cuando? sí ¿qué síntomas notas? ha mejorado bastante desde que hago terapia psicológica y tal pero antes sí antes era todos los días todos los días varios ataques de pánico al día ¿y qué síntomas notabas los más comunes? ¿o los más frecuentes? pues súper típico hormigueo en las extremidades mareo angustia un poco pues muchísimos síntomas van cambiando también no siempre son los mismos herpitaciones también taquicardia sensación de ahogo vale vale ¿desde cuándo tienes este problema? Alba ¿desde cuándo? bueno, este problema ¿esta ansiedad? ¿desde cuándo? ¿siempre has sido una persona ansiosa? ¿o hace unos años te encuentras peor? cuéntanos un poco ¿desde cuándo? pues la ansiedad yo creo que prácticamente desde que era pequeña de hecho creo que mi primer ataque de pánico ahora lo sé identificar en ese momento obviamente no sabía pero mi primer ataque de pánico creo que fue con 8 años una cosa así y pues siempre he tenido como algún esporádico siempre he sido ansiosa pero la agorafobia y tal es como a veces 7 años o así para acá ¿y cómo te diste cuenta de que o sea que ocurrió para que dejara de ser ataques aislados como te pasó a los 8 años para convertirse ya en ataques más frecuentes y ya decir ostras tengo un problema esto ya no es de vez en cuando ¿no? esto es ¿cómo detectas que se hace 7 años? ¿qué pasa hace 7 años? pues de repente tengo un golpe y empiezo a tener o sea tengo una asistencia cervical empiezo a tener mareos empiezo y entonces desde ahí como que se desencadena todo mucho más y empiezo a tener ya ataques de pánico diarios la preocupación esta de cada vez que salgo a la calle noto que me mareo que la imposibilidad o sea me imposibilita hacer vida normal tu agorafobia tiene algunas características particulares es decir porque agorafobias son distintas ¿no? para cada persona tiene miedo a algo en tu caso si no si no me equivoco te importa mucho que la persona que esté contigo pues tenga coche cuéntanos un poco tu ejemplo pues a ver en general es un poco el miedo a estar en situaciones de las que sean algo embarazoso es capaz vale en general pues por ejemplo ir al cine ahora ya no me pasa tanto pero hubo un momento que para mí meterme en un cine era imposible y pues eso cualquier situación en la que tener que irte o tal pues sea un poco embarazoso luego en particular en mi caso también me pasa pues esto de que o sea si salgo siempre tengo que tener esa seguridad de que voy a ir con alguien que me va a ayudar enseguida a irme o alguien que tenga coche que se pueda conducir el coche también tiene que estar cerca ¿no? de ti o sea muy lejos ¿vale? interesante te lo pregunto porque ya te digo tu caso es muy común es decir le pasa a mucha gente las mismas características y a gente que le pasa tiene síntomas diferentes o su agorafobia es distinta pero bueno está bien que te entiendan cuál es tu ejemplo para que ellos pues valoren el suyo y tengan más ¿vale? más conocimiento sobre el tema bueno ya te he preguntado desde cuándo el pánico con agorafobia lo calculas hace siete años que empieza el pánico con agorafobia y puedes explicarnos un poco con tus palabras ¿no? ¿qué es el pánico con agorafobia Alba? pues no sé es algo que llega y de repente te corta la vida o sea sí en términos muy generales que duro sí es muy duro pasar por esto sobre todo también es súper duro que ni tú mismo lo entiendes al principio o sea tú tienes una clase de síntomas y tú no sabes qué es lo que te está pasando realmente o sea yo pienso que aquí falta mucho mucho apoyo por parte de la seguridad social mucho conocimiento falta ¿no? entonces tú cuando te empieza a pasar no eres capaz de identificarlo porque no hay información sobre esto o sea tú simplemente notas que te encuentras muy mal de repente que realmente piensas que te está pasando algo muy malo o que incluso te puedes morir porque en mi caso yo iba a urgencias corriendo porque pensaba realmente que me estaba pasando algo muy malo y que me estaba muriendo o sea sentir eso diariamente es muy duro es muy duro claro lo que tú dices no tú en ese momento no tenías información o sea no podías decir vale me está pasando un ataque de pánico claro un ataque de ansiedad claro no también eras joven pero aparte no habías leído sobre ello no había mucha información el médico no sé si te en ese momento nada hay mucho estigma sobre los trastornos mentales al final y pues eso cuando lo sufres te das cuenta eres consciente de repente de lo poco que se habla de esto y lo necesario que es porque si cuando tú empiezas a tener este tipo de problemas alguien te dice tienes que a ti lo que te está pasando es esto tienes que ponerte en manos de alguien que te ayude realmente claro pues todo se solucionaría mucho mejor lo hubieras agradecido en tu momento muy bien Alba bueno has comentado un poco que te perjudican todas las áreas de tu vida puedes especificar un poquito más por ejemplo el tema laboral que es muy importante tú puedes trabajar en cualquier cosa en cualquier sitio tienes unos límites en ese sentido claro de momento sí sigo teniendo algunos límites sí que es verdad que he mejorado muchísimo ahora por ejemplo estoy trabajando cuando hace un año no me lo plantearía o sea yo he trabajado también pero siempre con una persona de confianza tal o sea con limitaciones mucho más tangibles ahora es más relajado el tema ahora está mejorando te limita también por ejemplo en el ocio es decir va a salir por ahí entiendo que una discoteca por ejemplo no puedes a día de hoy o igual a día de hoy sí porque estás mejor pero aún te costaría un poco el tema de las aglomeraciones o en Alba pero lo importante con lo que me quedo es con que has mejorado ya nos explicarás un poco por qué has mejorado ¿vale? que creo que es lo que más importa ahora mismo ¿has pedido ayuda alguna vez? en este punto nos encontramos ¿has pedido ayuda alguna vez? ¿y qué tal te ha ido? ¿has pedido ayuda psicológica? ¿has llegado a pedir ayuda psiquiátrica? ¿qué puede ser? cuéntanos un poco pues como hablábamos antes en la seguridad social hay mucho estigma y en el momento que ya consiguen diagnosticarte de alguna forma la única vía que te ofrecen rápida es psiquiatra psiquiatra significa medicación medicación todos lo sabemos he pasado por etapas de medicación y no me han ayudado para nada o sea lo único que han hecho es alargar el tiempo el problema en el tiempo ya está o sea tranquilizantes relajantes musculares pero no solucionar el problema al final claro la medicación muchas veces sirve pues eso para disminuir en casos de los síntomas del problema pero realmente muchas veces lo que hacen es disfrazar el problema más que solucionarlo ¿pediste ayuda psicológica en algún momento? cuando me di cuenta de que eso no me estaba ayudando para nada entonces empecé a buscar otras alternativas y empecé a hacer terapia psicológica a día de hoy sigues yendo a terapia sí te ha funcionado ¿no? podemos decir que esa terapia con ese psicólogo en concreto te ha funcionado perfecto ¿cuánto tiempo llevas acudiendo a terapia o llevas en terapia? pues hará como cuatro años o sea de los siete te estás así peor llevas los últimos cuatro años yendo ¿ya has notado? he tenido épocas en las que sí que he ido luego a lo mejor me lo he dejado porque es duro o sea la terapia al final la terapia de exposición exponerse a la ansiedad y al pánico es bastante duro y anímicamente es verdad que a veces pues por situaciones no dices un poco pues vale necesito un descanso un tiempo para pero lo importante es que lo que avances nunca lo retrasas exacto vale Alba cuando tienes ese ataque de pánico ese ataque de ansiedad ¿vale? ¿qué sueles hacer para salir de él? ¿qué estrategias tienes? aquí es importante que hablemos si no lo comentas tú lo comentaré yo el tema de los escapes ¿no? tú cuando tienes ese ataque ¿qué sueles hacer? ¿sueles hacer escapes? comenta un poco lo que es ¿o sueles asimilar la ansiedad y esperar a que baje? pues antes siempre hacía escapes obviamente o iba corriendo al hospital o sanidad de la situación en la que estuviera y ya está que al final pues es o sea lo que te comentan siempre los psicólogos el escape no te ayuda o sea te ayuda en el momento ya de repente no tienes ansiedad pero a la larga lo único que hace es limitarte o sea va vetándote situaciones vetándote problemas pero o sea ahora por ejemplo lo que intento es quedarme en la situación esperar o sea ya asimilado que esa ansiedad que siempre sube y luego baja exacto hay situaciones en las que aún es difícil porque los síntomas son muy fuertes eso está ahí pero aún así pues intento respirar intento concentrarme en el tema de notar como la ansiedad va bajando o sea no hacer escapes vamos lo que intento es no ir claro porque es lo que comentabas que bueno para los que nos estéis viendo y queréis saber un poco lo que ha comentado Alba de que la ansiedad es la dejas que no haga nada pues ella sola baja eso se llama un poco en psicología es la curva de la ansiedad ¿no? la curva o pico de ansiedad que lo que nos dice es que si tú en mitad de esa subida de ansiedad recurres a un escape que es hacer algo que inmediatamente te baja la ansiedad como Alba ha comentado de ir al hospital corriendo o llamar a un familiar para que te tranquilice o cualquier tipo de ese tipo de cosas eso se llamaría escape ¿vale? porque a corto plazo sí que te beneficia porque te quita la ansiedad te vuelve a bajar a cero pero a largo plazo es verdad que no dejas que tu cuerpo se acostumbre a que viva su proceso normal de ansiedad ¿no? entonces esta curva lo que nos dice es deja que tu ansiedad suba hasta el máximo y si que tú hagas nada ella bajará por sí sola eso es lo que he comentado es un poquito tú bueno Alba pues como última pregunta que se nos ha hecho muy corta la entrevista importante ¿qué le dirías a alguien que está pasando por tu misma situación o que incluso que a día de hoy está peor que tú porque aún no ha llegado al punto en el que tú estás que le dirías para animarla para animarlo ¿qué aconsejo le darías? pues le daría mucha fuerza le diría que se puede salir o sea que la ansiedad se puede superar que aunque parezca que no parezca que vayas a morir de esto o que pues eso ¿no? que no puedas más o incluso yo he estado deprimida por este problema que tiene salida y que se puede o sea con esfuerzo con ganas sobre todo proyectos a largo plazo a mí lo que me ha ayudado mucho a seguir adelante y a enfrentarme a esos momentos es tener sueños tener metas exacto querer hacer cosas en la vida o sea querer vivir vamos claro porque muchas veces has comentado la depresión muchas veces estos problemas van ligados a una depresión la ansiedad y la depresión van muchas veces juntas y yo siempre le comento a los pacientes que una de las principales causas de tener depresiones no tener metas en la vida o tenerlas pero no saber cómo conseguirlas no sentirte capaz exacto agradezco mucho que digas lo de los objetivos porque es vital estemos como estemos tener objetivos en la vida a diarios a medio a corto a medio a largo plazo eso tipo supongo eso que también te ha salido un poco a flote algo más que quieras comentar Alba que creas que es muy importante sobre todo el tema de no dejarse o sea me parece súper importante no alargarlo en el tiempo si sabes identificar que tienes este problema acude a buscar ayuda donde sea porque lo importante es cuanto antes le pongas remedio o sea luego más fácil va a ser salir de esto pero al final cuando lo alargas en el tiempo ya coges demasiadas costumbres y ya estás tan limitado que es súper difícil remontar vale pues nada Alba muchísimas gracias por haber venido un placer ya lo sabes y nada nos vemos en la próxima aquí gracias y 趕